Era Sonabea, un hermoso planeta, con un montón de personas que habitan en él y con la maravillosa naturaleza que nos ofrece, pero se iba destruyendo poco a poco, porque no lo cuidábamos como se merece. No queremos que acabe con este final el cuento. ¡Stop! Podemos cambiar el final. Y tratar al planeta como se merece. Depende de nosotros, vamos a cuidar el planeta. ¿Y tú qué final quieres? Tu punto de vista puede cambiar el mundo.